Todos dicen que es mentira, que te quiero Porque nunca me han besado enamorada Yo no he vuelo a ver lo mismo, no comprando El porqué de tu mirar me ha fascinado Cuando estoy lejos de ti, estoy sufriendo No quisiera nada de recordar El porqué de tu mirar me ha fascinado Que pueda recordarte a otra persona amada ¿Y cómo dice? Fúlame, que a quien pasé mucho tiempo No olvidas el momento en que yo me conocí No olvidas el amor sin entregar ¿Tienes muy Sandra? La señal Hacer mi sueño realidad Poder amar Son otra vez, no sé vivir Son otra vez, sin amor Hasta que no quieras, hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Bravo 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 Pien versete Oba Un von vos Have ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!